Ay, ay, ay. Quería pedir disculpas en este video porque no he estado subiendo contenido durante esta semana porque he estado prácticamente todos los días en el doctor. Si no es uno, es otro. Así que mi salud no ha estado muy bien que digamos, así que vamos a ver si es que hoy se puede hacer un video, pero simplemente quería comunicarles eso. Vamos a hacer todo lo posible porque harto contenido se viene. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.